Margarita de Dinamarca es una de las reinas más longevas de los tiempos modernos. A sus 82 años, hizo una temprana aparición pública tras una operación de espalda de urgencia que la apartó de las actividades protocolarias. Se sometió a cirugía en febrero y desde entonces guarda reposo. El 16 de abril será el cumpleaños de la monarca. La soberana danesa no quiso perderse uno de los acontecimientos más tradicionales de su país. La reina Margarita salió al patio del castillo de Fridensburg y participó en una procesión de antorchas. Es estupendo estar aquí de nuevo, dijo apoyándose en su bastón. Pero la mayor parte del acto fue sedentario y muy resguardado del intenso frío, Margarita de Dinamarca fue la encargada de pronunciar unas palabras antes de que comenzara la ceremonia. Todo el invierno he querido volver y aquí estoy. Espero que sea una buena primavera y un bonito verano. Y que todos podamos disfrutar. Gracias por la bienvenida, dijo la monarca. Sus hijos y su hermana Benedicta la han sustituido en varios actos a los que no ha podido asistir. Uno de los eventos históricos de la monarquía europea, como la ceremonia de coronación del rey Carlos III, no contará con la presencia de Margarita de Dinamarca. El soberano no se ha recuperado del todo y no viajará al Reino Unido por recomendación médica. Sus representantes serán su hijo Federico y su esposa Mary.